Claro, claro, eso es así. Señores, pasando a otra información, lápiz consciente, se quilla porque creyeron que se iba a retirar. Un mensaje con el escueto mensaje hasta siempre publicado en su red social e Instagram. Ha preocupado a los lapicistas porque podría significar el retiro del denominado papá del rat, dominicano. En el texto acompañó la imagen de Avelino Figueroa, conocido como el lápiz. Aseguró que ya es tiempo de disfrutar 20 años de sacrificio. Los amos, incluyendo su mensaje. Recientemente, el nativo de los Minas alegró a sus seguidores prometiendo lanzar mes por mes una producción discográfica para este 2021. Sin embargo, luego de los comentarios generados en las redes sociales, aclaró que no se retirará de la música y que se malinterpretó. Señores, ¡hello, buenas! Se cayó. Ahí está el lápiz consciente. Ahí está el lápiz consciente. ¿Cuál? Mírenlo ahí, lo que él colocó en sus redes sociales de Instagram. Hasta siempre la gente preguntó, ¿o se va del país? ¿O se va a retirar? Mírenlo ahí. Primero dice hasta siempre, luego dice, ¿cuál es el tiro? ¿De qué música? Esa habladera de Enjeredes fue lo que dejé a los tontos. Dice, ¿qué es el tiro? ¿Cuántas plumas de burro, señores? No se documentan, no investigan, no especulan. Y luego los borregos irrumpen abruptamente con sus comentarios donde abunda la envidia y las sandeces granel. A granel, Dios mío, ¿eh? Eso está el lápiz consciente de otra fase. Yo creo que el lápiz está hablando mucho también. Él no puede hablar tanto. Demuestre con música que eso es lo que usted sabe hacer, música. El lápiz dijo que tenía una producción mejor forma y estábamos sobre él y todavía no saca la primera. De enero, güey, ya tiene una trazada. ¿Estamos ready con el sondeo ahí? Dele, 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 dele con el sondeo. Salimos a las calles, señores, antes de ir, ¿no? Salimos a las calles a hacer varias preguntas. La gente siempre nos saluda. ¡Ey, mira! No hablan. No saludan y no... ¡Ey! Pero no quieren hablar en los sondeos. Vamos.